¡Aitor, escucha ya! ¡Fuera, Irra! ¡Irra! ¡Más arriba! ¡Va, Andrés! ¡Va! ¡Va, Adri! ¡Va, Irra! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Arriba, arriba! ¡Aitor, va! ¡No, está activo, está activo! ¡Aitor, Aitor! ¡Aitor, va! ¡Va, va! ¡Va, equipo, va! ¡Va, equipo! ¡Mano! ¡Quita una, mostró! ¡Ay, Torara, se estanca, estanca ahora! ¡Va, va, va! ¡Solo! ¡Ahorabuena,horabuena! ¡Eba, Oscar! ¡Apabilado! ¡Aquello estaba por el Chokisten! ¡Se salca así, se esperó! ¡Kevin! ¡Irra! ¡Va! ¡Eso es! ¡Va! ¡Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¡Ya es nuestra, ya es nuestra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te preocupes! ¡Vale, tranquilo! ¡Añem a intentaros! ¡Avore! ¡¿Querás?! ¡Que coño levantas la mano?! ¡Eso que el día de hoy espero la charla! ¡Pregunta si fue a Kornel! ¡No, que fue a Banda! ¡Tú, Brines! ¡Tú, Brines! ¡Abrí! ¡Sí! ¡Encima! ¡Encima, Elías! ¡Encima! ¡Bota, vuelta! ¡Bota, vuelta! ¡Bien, Elías! ¡Muy bien! ¡Añemamos y teñimos el vagón! ¡Que el diseo se pone! ¡Qué bien! ¡Alejado! ¡Arrastra, arrastra! ¡Arrastra, atrás, 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 atrás! ¡Bien, Guilherme! ¡Bien, Guillem! ¡Bien! ¡Arnau, arnau! ¡Vamos a tocar! ¡Pero intentemos buscar alguna para acabar, Dani! ¡Va, va, va! ¡Cernar! ¡Sí, Andrés! ¡Va, Andrés! ¡Más listo! ¡Más listo! ¡Hay que estar! ¡Vamos! ¡Hay que buscarla antes! ¡Va, Corqué! ¡Adri! 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 ¡Va, Andrés! ¡Adri! 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 ¡Elías! ¡Ahora sigue, Elías! ¡Ahora sigue, Elías! ¡Adri! ¡Cimo! ¡Eh, eh! ¡Familia! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Familia! ¡Qué pasa! ¡Pero no ves que tiene con el saque de banda por La Vanda! ¡Por esto! ¡Por eso! ¡Eluíslb Bird! ¡¿No ves que tiene que entrenar yo? ¡¿Por esto?! ¡Por esto! ¡Eluíslb Webpa! ¡Adri! ¡ическая receta! ¡Quieres! ¡Viva! ¡Familia! ¡Familia! ¡C дляo! ¡Familia! ¡Lo busc Mercedes! ¡Elu! ¡Familia! ¡C! Kaos! ¡Qué pasa! ¡Va! ¡Familhame! ¡Va, God! ¡Familia!CT! ¡Sergio Напleualle! Galdelsbren! ¡Elu! ¡Va! ¡Va! ¡Familia! ¡Muy buenas, chicos! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Va, va, le va a despertar! ¡Va! ¡Va a cesar, va! ¡Vamos! ¡Vamos por el que ha enterrado! ¡Eh! ¡Celabro, no lo hice! ¡Irra! ¡Celabro, no lo eres! ¡Va a cesar! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Allá! ¡Ahí estás bien, ahí estás bien! ¡Vente aquí, Elías! ¡Dani! ¡Ahí! ¡Mano! ¡No pites ni una! ¡Ni una pites! ¡No pites! ¡No! ¡Nuestra, nuestra! ¡Dónde que estás en la bús! ¡Vamos! ¡Andrés! ¡Villa! 2, 2, 2, Adri, 2, eso es, eso es, perfecto, ahí sí, ahí sí, guirra, con el medio centro si, ahí es de ahí, Adri, sal con Guillén, Elías, sal con Guillén, Elías, que salgas a mitad del campo, hombre, que miedo tenemos. Miquel, era así, así, miré de allí, así, espabilemos un poquete, Nelfín, dile a Sergio que se tiene pa'lante, coño, eh, Sergio, dile pa'calán. Para, para, para. ¡Adiós! 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 ¡Cambia el ritmo! ¡Cambia el ritmo! ¡Cambia el ritmo! ¡Va! ¡Va! ¡Encima Álvaro! ¡Álvaro encima! ¿Veis que os he dicho? Que lo único que ya tenemos es pegar el barco. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cambia el ritmo! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué recibe solo? ¡Adiós! 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 ¡Edu! ¡No salgas a lo loco! ¡Por favor! ¡Es la segunda vez, Edu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que me cayó un gampas! ¡Tranquilo, Brine! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡Ven 6! ¡Felicgere la tenía la al civil. ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Ven, perfecta la altura! ¡Vamos, Andrés! ¡Cambia el ritmo, Andrés! ¡Cambia el ritmo! ¿Por qué? ¡Elu! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ya está! ¡Ya está, Elu! ¡Vuelta! ¡Muy bien! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Elu! ¡Vuelta! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Muy buena la motriz! ¡Muy buena chicos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vivisa! ¡Viva! César, 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 queda, 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 queda hasta soles. Es que hay puta masía. Un encima, villa, villa. César, no en vas. Anemos a buscarlo, Alejandro, más arreglo. Ahí está, en cara, chita, va, en cara. ¿Qué tú sabes? ¡Uy! ¡A vuelta! ¡Ah, era buena, era buena! ¡Aguantalo! ¡Abrin, Dani, abrín! ¡Métete, métete! ¡Métese tranquilo, va, va, Jorge! ¡Va, Jorge! ¡Qué buena, Jorge! ¡Larga! ¡Vamos, Silvia! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Anau! ¡Qué! ¡Va, que le ganas! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Busca el ya! ¡Solo, solo, vale! ¡Alejandro! ¡Troca, tranquilo! ¡Míra, César! ¡Arnau! 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 ¡Qué buena, Edu! ¡Tranquilo! ¡Qué buena, Edu! ¡Va, va, larga! ¡Vamos, mucho! ¡Vamos, mucho! ¡Vamos, mucho! ¡Vamos, Irra! ¡Está clavado ahí! ¡Arnau, cambio! ¡Cerar! ¡Me caiga en la madre que me va a aparecer! ¡Cerar! ¡Hostio de que eso ya lo teniu que saber! ¡Apa' de que vosotras digas que la legal! ¡Alejandro! ¡Qué hace, coño, que vaya por el balón! ¡Ay, nos la caja! ¡Encima, encima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Ven a ti, tú! ¡Eh! ¡Ven a ti! ¿Dónde ibas entrando al campo? ¿Dónde ibas entrando al campo? ¡Monstruo! Tranquilizate. ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás, Edu! ¡Avántalo! 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 ¡Qué buena! ¡Larga, larga! ¡Larga! ¡Solo, solo! ¡Vale, tranquilo! ¡Vale, está bien! ¡Vale! ¡Miriel! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Vale, centro! ¡Vale, entra! ¡Llego a torre! ¡Llego a torre! ¡Llego a torre! ¡Llego a torre! ¡César! ¡Y ahí qué! ¡Va! ¡Va, va, Josep! ¡Va, Josep! Ahora sí, encima, encima, encima que se le va. Tranquilo, tranquilo. Jorge, son a dos, a partir de ahora son a dos siempre, todo. Saquen el portero, todo. Va, larga, larga. Eso es, va, Sergio. ¿Quién está ahí atrás de Sergio? ¿Quién? ¿Quién? ¡Dos! ¡Kévin! ¡Dos! ¡Dos! ¿Ober? Sí, Ober. Ahora es que no nos tiene que clavar la clava. Pero van a cumplir que están perdiendo. ¡Dos! ¡Torres! ¡Dos! 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 Perfecta. ¡Dos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gol! 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 ¡Torre! ¡Torre! ¡Rápid, Ike! ¡Rápid! ¡Así! ¡César, venganza! ¡No me pago en diez que soy afónico! ¡Golo! ¡Golo! ¡Larga! ¡Arri! ¡Arri! ¡No, no! ¡Larga, larga! ¡Arri! ¡Racarlo! ¡Ques es pucha! ¡Guyssef! ¡Baja la pelota y larga! ¡Adiós! ¡Un minuto! ¡No teocen las que les llevaron ahí! ¡Va, trabaja! ¡Kevin! ¡Va! ¡Cin falta! ¡Con falta! a los chiquitos, a los chiquitos. Gracias por ver el video.